Nos hemos acostumbrado a que las clases sean solo simulacros de la vida real, encapsulados informativos, performance de profesores convertidos en monologuistas serios. Hace unos años, dos profesores de química de una escuela de Colorado, Jonathan Berman y Aaron Sams, se dieron cuenta que había estudiantes que fallaban mucho a sus clases. Para remediarlo, grabaron esas clases y las distribuyeron en vídeo. Habían nacido las Flipped Classroom, las clases invertidas. En las clases invertidas, los profesores proporcionan antes de la clase los contenidos informativos que van a trabajar para poder dedicarse a los estudiantes y a la experiencia de aprendizaje durante el tiempo de clase. Han pasado del discurso a la experiencia. Para que esto funcione, solo hace falta una cosa, que los estudiantes estén suficientemente motivados como para acceder a esos contenidos informativos antes de la clase. De todo eso hablaremos hoy en La Reina Roja con el señor Flipped Classroom en España, Raúl Santiago. El Flipped Learning o clase invertida es una nueva metodología pedagógica y de aprendizaje que transfiere el trabajo de determinados procesos de aprendizaje fuera del aula mediante las TIC. De esta manera, los docentes pueden dedicar más tiempo de clase a facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos mientras los estudiantes trabajan algunos de los contenidos con anterioridad a la clase. El profesorado puede compartir información y conocimiento entre sí, con el alumnado, las familias y la comunidad, lo que involucra a las familias desde el inicio del proceso de aprendizaje. Además, los estudiantes pueden volver a acceder a los contenidos generados o facilitados por sus profesores fuera del centro educativo. La innovación educativa que supone este modelo permite crear un ambiente de aprendizaje colaborativo en el aula y facilita la participación de los estudiantes en el aprendizaje activo a través de preguntas, discusiones y actividades prácticas. De lo que se trata con el flip learning es tener tiempo en lo que se llama el espacio grupal, que es el profesor con los alumnos, para mejorar las relaciones personales, el conocimiento del alumno, la personalización del aprendizaje, la generación de itinerarios diferenciados de aprendizaje. Y entonces, la capa esa de explicación, que llamamos las destrezas cognitivas de orden inferior, según la taxonomía de Blum, por ejemplo, que es conocer y comprender, eso que el profesor hace mediante la explicación, pasan al espacio individual. Lo que haces en el espacio individual mejora lo que haces en el espacio grupal. Hay que darles un porqué para que empiecen a entender que esa es la mejor manera de aprender, que es lo que va a producir un aprendizaje permanente, perdurable, de calidad, muy diferente al comerse y atragantarse de contenidos una semana antes del examen. Entonces, esos pasos pequeños que hay que dar, yo los realizo a través de juegos, gamificación y recompensas. Es decir, que si un alumno a lo largo de 5, 6, 8, 10 semanas está demostrando que semanalmente está realizando esas microtareas, esos microtrabajos, es necesario que yo realmente le evalúe luego al final de todo lo que ha hecho o quizá puedo pensar en otras fórmulas de evaluación más amables para él. Ese es prácticamente el premio que le voy dando. De los 200 alumnos, cerca del 85% de los alumnos veía semanalmente los vídeos y realizaba los cuestionarios de evaluación. Con lo cual, las clases se convirtieron en algo mucho más précifico. Es necesario un cambio cultural que no solo afecta a los alumnos, afecta al sistema educativo en general, afecta a la familia, afecta a los contenidos de aprendizaje, a la forma de evaluación. Afecta también a la escuela ordinaria, a la ESO y al bachillerato. Entonces, efectivamente, es un cambio de paradigma. Lo que no se puede hacer es seguir jugando con las mismas piezas. Una de las piezas de este puzzle es también el sentido que tienen los denominados contenidos de aprendizaje. ¿Qué es un material de aprendizaje en el siglo XXI? ¿Cómo interactúa el alumno con ese material de aprendizaje? Hay que ir incorporando otros materiales, sobre todo materiales que sean interactivos, materiales que contengan unas capas de analítica de aprendizaje. En este sentido, en el flip siempre se habla de los vídeos, pero es que el flip evoluciona. Y ahora estamos encontrándonos con unas herramientas fabulosas para hacer interacción con textos. El conocimiento, como dice Negroponte, desde el mismo momento prácticamente de salir a la luz, está desactualizado. ¿Cómo va a ser nuestro trabajo de transmitir conocimientos? Tiene que ser generar aprendizajes en los alumnos. Entonces, efectivamente, el cambio se tiene que producir en el docente, no en la formación, no en los estadios, no se va a producir cada día en el aula trabajando con los alumnos. Es ahí donde se va a producir. Te podría hablar, por supuesto, también de instituciones educativas en España que lo están implementando combinándolo con el aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje basado en problemas. Yo, por ejemplo, cuando llegaba al aula de pequeña, el profesor me explicaba un tema durante una hora y me quedaba así, me quedaba aburrida. Luego hacía un examen y ya está. Pero de esa manera no se aprende. Y con el flip, tú en clase te motivas más. Yo sabía que iba a participar, que iba a poder dar mi opinión y eso, que iba a poder vivenciar el aprendizaje. Es como de verdad se aprende. El niño ya llega al aula con un conocimiento previo. No llega no sabiendo nada. Y el niño ya ha aprendido cosas en casa, entonces cuando llega puede participar más. También el propio alumno ve que los compañeros tienen otros ritmos de aprendizaje. Todos los niños del aula no son iguales, son heterogéneos en cuanto a capacidades y a diferencias. Y que también el profesor de esta manera, siendo un guía, puede potenciar esas capacidades y paliar esas diferencias. Yo cuando estudiaba en primaria y en secundaria se primaba más el trabajo individual. El trabajo cooperativo siempre estaba mal visto, incluso castigado, el pedirle ayuda al compañero. Sin embargo, aquí en este sistema es totalmente distinto. Nosotros trabajamos por equipos. En el equipo nosotros nos ayudamos entre otros. Cosas que no entendemos y nuestro compañero no nos lo puede explicar. Trabajamos mucho con las herramientas tecnológicas. Tenemos cada grupo, tenemos un blog en el cual escribimos cosas de clase. Estamos conectados a Twitter. Raúl, nuestro profesor, nos manda muchas tareas por Twitter y por folios digitales. No solo nos tenemos que evaluar a nosotros, sino que tenemos que evaluar a nuestros compañeros. Darles consejos de qué es lo que deberían mejorar o alguna duda que tengamos sobre el tema. El uso de tecnologías y el lenguaje de la tecnología es primordial para nosotros. Porque nosotros aprendemos mucho de ahí, mucho más fácil, mucho más rápido. Entendemos mucho más las cosas. Aquí lo que prima es que tú aprendas, que tú te intereses, que tú tengas pensamiento crítico. Que sepas evaluar las cosas.